Buenos días alumnos, profesores, comités, padres, familia. Hoy en este día, que vengo a la inauguración, sabemos que nos falta mucho para la educación seguir gestionando en todas las comunidades. Yo como presidente, voy a seguir gestionando para ustedes todo, así que es un compromiso para la educación. Así que desde la escrita, hasta la mi que tengo, es un compromiso, solo va a estar aquí en la escrita. También sabemos que aquí en la escuela de bachillerato, no hace falta más, y vamos a seguir gestionando para ustedes, para que salgan adelante, y también, así que les deseo lo mejor para su estudio, y además, muchas felicidades alumnos. Muchísimas gracias. Me gustaría pasar a los comités de padres de familia, también. A ver, los comités de padres, por favor, si se acercan, comités de padres de familia, salientes y emergentes, y nos hace el favor de pasar ahí, al corte del listón, por favor. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Honores a la bandera. Recibamos ya con los honores que se merecen. Atención es alta, firme es ya, con la barra y suelta, ya, alto, ya, altos, ya, altos, ya, altos, ya. Ya. Atención es alta, ya, altos, ya, altos, ya, altos, ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Retiro. Retiro de nuestro lado a lo patrio con los honores de ordenamiento. Atención, firmes, ya. Sayonara. 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 ¡Gracias! 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 Señor Presidente Municipal, Valerio Escorcia Calva. Un fuerte aplauso por favor. La Presidenta del BIF, Olivia Graciano Péllez. Un fuerte aplauso por favor. Péllez, por favor. Secretario, el señor Gelasio Álvarez Zacatenco. Un fuerte aplauso por favor. Cinco, Elodia Cayetano González. Un fuerte aplauso por favor. Legidor de Educación, Lorena Méndez Ramírez. Un fuerte aplauso por favor. Regidor de Obras, Genaro Ramírez Vargas. Un fuerte aplauso por favor. Regidor de Gobernación, Cirino Cardona López. Un fuerte aplauso por favor. Regidor de Hacienda, Ausencio Graciano. Un fuerte aplauso por favor. Un fuerte aplauso por favor. Regidor de Salud, Celiflora Calderón. Un fuerte aplauso por favor. Regidor de Obras, Ingeniero Marco Antonio González. Un fuerte aplauso por favor. Un fuerte aplauso por favor. Un fuerte aplauso por favor. Es un honor presentar al alcalde fordulórico Guitotianini, perteneciente a esta institución educativa a cargo de la licenciada Mariana Mariana López Pérez Vargas, actualmente fundadora y directora del grupo de banda Chichini Yaxú, con el cual se obtuvo dos parejas campeonas del estilo poblano a nivel nacional en las categorías infantil y huenil en el concurso nacional de baile huapango huasteco edición dos mil diecinueve. Así es como nos presentan el chavelante de California Sur. Un fuerte aplauso por favor. Gracias. 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 por los presentes. que una de nuestras prioridades era el techado de nuestra cancha, debido a la necesidad de los docentes y alumnos por desarrollar actividades sin exponerse a las inclemencias del tiempo. Por lo tanto, quiero expresar que se presentaron diversos oficios en distintos ayuntamientos el primero con fecha 6 de marzo de 2018 solicitando el techado de nuestra cancha mismo que no obtuvimos respuesta del mismo de la misma forma con fecha 25 de febrero de 2019 nuevamente se solicita al ayuntamiento principal de Naupau Puebla el techado de nuestra cancha para lo cual el ciudadano Valerio Escocia Calga, presidente principal constitucional de Naupau Puebla nos remite a la dirección de obras públicas del honorable ayuntamiento de Naupau recibido con fecha 28 de marzo del año en curso iniciando la obra del techado de nuestra institución en el mes de abril del presente año y concluido en el mes de julio de esta manera quiero agradecer al ayuntamiento municipal de Naupau Puebla representado por el ciudadano Valerio Escocia Calga presidente municipal constitucional de Naupau Puebla su sensibilidad preocupación y énfasis por el desarrollo por el desarrollo educativo de la población estudiantil también es necesario reconocer el largo trabajo del comité de padres de familia saliente ciclo escolar dos mil dieciocho dos mil diecinueve padres de familia que les tocó presenciar el inicio y desarrollo de la presente obra misma que dentro de sus cargos ya no pudieron como comité colaborar con la inauguración de la misma por conjunción de sus funciones como comité de padres de familia de ciclo escolar antes citado es así como también se les reconoce su desempeño dentro de la presente institución educativa ellos son Rosalina Rayón Paredes Virginia Sampaio Martínez Rafael Delgado Franco Victoria Ortega Victoriano Ciro Altana Negrete Toriria Barrios González Victorino Lascano Márquez Alejo Itupide Ortega Irene Lascano Rubio Felicitan los arro alascanos que en su momento fungieron como presidente vicepresidente secretario tesorera y los seis vocales respectivamente de igual manera agradezco la asistencia de todos y cada uno de los miembros del principio que hoy nos acompañan muchas gracias por estar aquí en su escuela también con los alumnos con los padres de familias pues este quiero yo como presidente seguir gestionando para esta escuela también este hoy lo venimos a inaugurar ya está despechado este y la verdad pues este me siento a gusto que ya terminaron vamos a seguir gestionando más para la educación este también este así que los comités les invito que se acerquen o así que que lleven sus peticiones y si no pueden ir al municipio que se acerquen con su presidente auxiliar de aquí de su comunidad o así que este pueden ir ahí a la presidencia también con la regidora la regidora de educación tienen compromiso por ustedes acercarse porque a veces los compañeros a lo mejor son tímidos no van en las escuelas a ver las necesidades y la verdad el regidor de educación también se tiene que acercar junto con ustedes con los comités su director de educación también ese es el compromiso y la verdad les pido ahí los comités si yo no estoy en el municipio porque ando gestionando en el estado ya sea en México pidiendo los apoyos federales para que lleguen a ese recurso y aterrizarlos en cada comunidad bueno y la verdad disfrútenlo su techado y la verdad les felicito a algunos también los padres de familia muchas felicidades aplausos para que lleguen a los que lleguen a todos a otros y la verdad es que se hagan a los que lleguen a los